Hola que tal, bienvenido a un nuevo review, un capítulo del canal Simonuca con Mosca hoy día les voy a mostrar, todavía no la pruebo, les voy a mostrar una caña que compré, la Orbeez Superfine Glass, el número 3, de 7 pies y decidí comprármela porque hay mucho ruido en el ambiente, sobre las cañas de fibra de vidrio, etc. Orbeez ofrece estas cañas de fibra de vidrio en su línea Superfine, en números 3, 4 y 5, la que tengo acá es la número 3 de 7 pies, en 4 tienen de 7,6 pies y en 5 de 8 pies, todas valen $395, la fibra es S2 y fue galardonada por la revista Flyfeatureman como la mejor caña de fibra del año, si se fijan, en vez de tener madera acá, tiene corcho, al igual que el mango, tiene la típica línea Superfine, esta escrita a mano, no enfoca ahí, pero esta fue producida en mayo del 2014, la compré en Ebay entre comillas usada, pero esta como nueva, bastante más barata que los 395 dólares que la venden, no es tan pesada, viene con un tubo también hecho de fibra de vidrio, y en la tapa indica el tamaño de la caña, y la numeración, también es de 3 piezas, lo que quiero hacer es pesarla, para ver qué tan pesada es, si se fijan pesa alrededor de 63 gramos, hoy día quería ir a probarla, sin embargo, los temas de pega me tengo que quedar en la casa, voy a hacer una actualización de este mini review lo antes que pueda, cuando la use, si se fijan, el pasador de principales es metálico, a la vieja usanza de las cañas de fibra, tiene puntos de alineamiento para el montaje, el resto de los pasadores son los clásicos pasadores de las cañas que estamos acostumbrados a realizar, ese es el Tip Top, el color es un verde oliva claro, con Thread Café, se ve bastante bien hecha y a pesar de estar usada, entre comillas, está como nueva. Espero poder tener las indicias pronto, la idea de esta caña para mí es usarla con mosca seca, que es donde la premian más, pero sin embargo, en el río, cierto, podemos ver la versatilidad o no de la caña y tenemos un review más certero, en el caso, en el tema de la durabilidad en el tiempo, tengo muchas cañas Orbeez y hasta el momento ninguna me ha fallado y en la que tuve problemas porque me caí con ella, Orbeez me la reparó gratis. Espero que este review le haya gustado, no tiene mucha maravilla, cierto, ni mucha ciencia, si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos, cuando actualice el review, de todas formas, más abajo voy a poner un link a la versión revisitada de la caña, donde la pruebo en terreno, pero si no ven el link es porque todavía no lo veo, compartan el vídeo con sus amigos, suscríbanse al canal, así les llegan correos avisando cuando suba un vídeo o no, y será entonces hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!